Medellín, todos por la vida. Estamos hoy en la Quintana entregando los últimos 2.000 kits escolares en compañía del Fondo de Garantías. Estamos con familias de Medellín Solidaria y obviamente pues tenemos un total de 6.000 kits entregados en este cuatrenio. La buena nueva es que el Fondo de Garantías se compromete a seguir entregando estos kits. El año entrante también y los próximos años estando al alcalde que esté. Entonces eso es maravilloso para las familias de Medellín Solidaria. Medellín, todos por la vida.